Y ahora nos vamos con nuestro compañero Daniel Balareso, quien estuvo con la Ministra de Salud en una feria para la prevención del cáncer. Veamos. Si bien es cierto, se ha elegido la tercera semana de octubre... En estos momentos la Ministra de Salud está lanzando la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer. Durante esta actividad que se está desarrollando en la Plaza Mayor, se está fomentando un estilo de vida saludable, una adecuada alimentación y en especial la cultura de la prevención y detección temprana que permite salvar vidas de las personas. Vamos a escuchar a la Ministra de Salud, Zulema Tomás, en estos momentos. El cáncer, cuando hay una prevención y una promoción de salud que tiene que ver con el Estado y con el ciudadano, tenemos que nosotros reducir esta penosa enfermedad. Y son realmente lo que más prevalece aquí en el Perú es cáncer de mama, de cuello uterino, de próstata, de estómago. No podemos continuar que lleguen pacientes que ya están realmente con una enfermedad avanzada. Es tarea de cada uno de nosotros, de todos, de todos, prevenir esta letal enfermedad porque es muy penosa. El Estado está interviniendo, sí. Hemos intervenido con un presupuesto por encima de más de 700 millones de soles en todo el Perú. Tenemos al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas aquí en Lima. Tenemos en Trujillo. Tenemos en Arequipa. Y el próximo mes estamos también inaugurando un Instituto Nacional en Junín. Es cierto, tenemos infraestructura, equipamiento, tenemos recursos humanos valiosísimos. Que nos faltan especialistas en oncología, es verdad. Pero el Estado está realmente cumpliendo de cerrar estas brechas en recursos humanos, en equipamiento, en infraestructura. Nos falta. Nos falta mucho. Pero creo que la primera tarea como Estado y como gobierno debe ser la prevención porque el cáncer se previene. Por favor. Y yo sí agradezco. De verdad que hay varias sociedades civiles presentes. Quiero agradecer a la Policía Nacional, a las sociedades profesionales de la salud que hoy nos acompañan, a los clubes madres, a ustedes, estimados deportistas. Porque sin el ejercicio realmente no hay salud. Tenemos que, tenemos que de verdad ver la forma de que el ejercicio es un importante, importante acto y acción de prevención de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo. Tenemos que ver la forma de que no solamente, si hoy estamos dando y lanzando esta inauguración de la lucha contra el cáncer a través de las caminatas que vamos a hacer y las bicicleteadas, es cierto. ¿Por qué hemos empezado con esto? Porque el ejercicio realmente es una acción importantísima para prevenir cualquier tipo de enfermedad. En todos los establecimientos de salud de todo el Perú, tenemos para poder desarrollar los exámenes en los hospitales, para que cada uno de ustedes gratuitamente sean evaluados para poder prevenir cualquier tipo de cáncer. Hoy, hoy quiero agradecer nuevamente la presencia de cada uno de ustedes, porque eso demuestra que estamos comprometidos con la salud. Eso demuestra que lo que queremos es el bienestar de la población. Hoy domingo, que muchas veces se señala que es el domingo familiar, tenemos que estar presente porque lo que más queremos es realmente que ninguno, ninguno más padezca de esta enfermedad. El cáncer, querida población, el cáncer sí es prevenible y tenemos que disminuir y esa es tarea de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y comenzamos con la semana de la lucha contra el cáncer. Muchas gracias. Bueno, de esta manera la ministra, doctora Sulema Tomás, ha inaugurado y ha lanzado esta semana nacional de lucha contra el cáncer con el lema de un día para prevenir, toda una vida para disfrutar. Así que no se olviden acudir a su chequeo preventivo. Con estas palabras vamos a volver a estar otra vez.